Señor, tú que conoces mis sufrimientos Quiero que tú me ayudes a olvidarla A esa linda mujer que yo adoré Y que con otro hombre ya se me fue A esa linda mujer que yo adoré Y que con otro hombre ya se me fue Señor, no puedo olvidarla Porque yo la quería con toda mi alma Varias noches de desvelo he pasado Porque es triste perder el ser amado Varias noches de desvelo he pasado Porque es triste perder el ser amado Señor, no puedo olvidarla Porque yo la quería con toda mi alma Varias noches de desvelo he pasado Porque es triste perder el ser amado Varias noches de desvelo he pasado Porque es triste perder el ser amado Yo te busqué y te encontré llorando Señor, tú me dijiste que tú lo hacías solo por mí En tu mirada yo presentí tu soledad Si yo pudiera darte un consuelo Si yo pudiera darte un consuelo te lo daría Y acompañarte toda la vida, linda mujer Y así brindarte todo el cariño que te ofrecí Y así brindarte todo el cariño que te ofrecí Y así brindarte todo el cariño que te ofrecí Tú me dijiste que te acompañe por donde vas Andemos juntos, no te separes nunca de mí Yo sé que mucho tu compañía me hará feliz Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Yo sé que mucho tu compañía me hará feliz Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Te lo prometo acompañarte hasta el final Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí Y así pagarte lo que tú hiciste todo por mí ¡Gracias por mí! Perdóname mi amor Yo te lo pido Y olvídate De todo lo que pasó Perdóname Yo sé que soy culpable Más vuelve a mí Y calma este dolor Perdóname Yo sé que soy culpable Más vuelve a mí Y calma este dolor Yo sé que te he ofendido Yo sé que te hice mal Maldigo y me arrepiento De esos malos momentos Por eso yo te pido Que olvides lo pasado Y pienses que lo nuestro Nunca terminará Por eso yo te pido Que olvides lo pasado Y pienses que lo nuestro Nunca terminará Por eso yo te pido Que olvides lo pasado Y pienses que lo nuestro Nunca terminará Por eso yo te pido Que olvides lo pasado Y pienses que lo nuestro Y pienses que lo nuestro No nacía No nacía Pero ella ya me amaba Para ti madre mía Con todo cariño Y para todas Las madrecitas del mundo Tú que luchaste por mi vida Tú que me hiciste ver la luz Tú te desvelabas madrugadas Noches y tras noches de dolor Hoy tu cabellera está blanqueando Años que luchaste junto a mí Son tantos caminos recorridos Eres mi madre amiga fiel En mis oraciones yo le rezo A mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas También le pido Que te guarde un sitio para ti Madre, yo sin algo te he ofendido Pienso que no supe valorar Cuando era pequeño no sabía Que una sola madre Dios nos da Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida quiero darte Todo mi cariño para ti Ya no llores más y ahora escucha Esta es mi canción que es para ti Mi Dios Si te llevas a mi madre Vivir más no quisiera Prefiero partir primero Aunque sé también que sufre Lo que más Señor te pido es Que nos tengas que nos tengas siempre juntos Porque ella es la estrella Bella madre amiga fiel En mis oraciones yo le rezo A mi Dios que cuide de tu vida Y si te me vas también le pido Que te guarde un sitio para ti Madre, yo sin algo te he ofendido Pienso que no supe valorar Cuando era pequeño Cuando era pequeño no sabía Que una sola madre Dios nos da Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida quiero darte Todo mi cariño para ti Ya no llores más y ahora escucha Esta es mi canción que es para ti Nunca te me vayas madre mía Que si te me vas también lo haré Eres tú la dueña de mi vida Eres tú mi madre amiga fiel Hoy que estás en vida quiero darte Todo mi cariño para ti Si dices que me dejas solo es tu decisión Desde un principio yo supe de tu interés Como la que más te quiso que lo lleves en mente No hagas mal a nadie No hagas mal a nadie El bien te haga a ti Si algún día amor El mal que llevas ya se acaba Recuerda que a ti Que la mujer que la mujer que mucho te supo querer Te supo adorar Te supo querer Te supo adorar Si dices que me dejas solo es tu decisión Desde un principio yo supo adorar Desde un principio yo supe de tu interés Como la que más te quiso que lo lleves en mente No hagas mal a nadie El bien te quiso que lo lleves en mente Si algún día amor El mal que llevas ya se acaba Recuerda que a ti Que la mujer que mucho te supo querer Te supo adorar Te supo querer Te supo adorar Si algún día amor El mal que llevas ya se acaba Recuerda que a ti Que la mujer que mucho te supo querer Te supo adorar 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 Si algún día amor El mal que llevas ya se acaba Recuerda que a ti Que la mujer que mucho te supo querer Te supo adorar 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 Si vieras cuánto sufro desde que te fuiste es mi fiel adorada, tu recuerdo llevo dentro de mi pecho tú me has olvidado Si vieras cuánto sufro desde que te fuiste es mi fiel adorada, tu recuerdo llevo dentro de mi pecho tú me has olvidado tú no más tienes la culpa para que hoy sea más que un perdido sabiendo que te amaba a ti toda la vida triste me has dejado tú no más tienes la culpa para que hoy sea más que un perdido sabiendo que te amaba a ti toda la vida triste me has dejado y ahora que comprendo que ya no me quiere que me has olvidado por eso locamente seguiré viviendo esta vida perdida y quizás más tarde llegue a tus oídos la triste noticia del que te ha querido muero de angustia solo por tu culpa y quizás más tarde llegue a tus oídos la triste noticia del que te ha querido muero de angustia solo por tu culpa y ahora que comprendo que ya no me quiere que me has olvidado que me has olvidado por eso locamente seguiré viviendo esta vida perdida y quizás más tarde llegue a tus oídos la triste noticia del que te ha querido muero de angustia solo por tu culpa y quizás más tarde llegue a tus oídos la triste noticia del que te ha querido muero de angustia solo por tu culpa mujer siempre te amé sinceramente no alcanzo a comprender porque te alejas me dejas tan solo con mi tristeza siempre estaré recordándote con lágrimas siempre estaré recordándote recordándote con lágrimas cuando te falte el calor de mis brazos en tu tristeza en tu tristeza no haya nadie quien te consuele vuelve tan solo a mí amada mía con los brazos abiertos con todo el alma te esperaré te esperaré con los brazos abiertos con todo el alma te esperaré cuando te falte el calor de mis brazos en tu tristeza en tu tristeza en tu tristeza en tu tristeza no hay nadie quien te consuele vuelve tan solo a mí amada mía con los brazos con los brazos abiertos con todo el alma te esperaré con los brazos abiertos con todo el alma te esperaré señor tú que conoces mis sufrimientos quiero que tú me ayudes a olvidarla a esa linda mujer que yo adoré y que con otro hombre ella se me fue a esa linda mujer que yo adoré y que con otro hombre ella se me fue señor no puedo olvidarla porque yo la quería con toda mi alma varias noches de desvelo he pasado porque es triste perder el ser amado varias noches de desvelo he pasado porque es triste perder el ser amado señor no puedo olvidarla porque yo la quería con toda mi alma varias noches de desvelo he pasado porque es triste perder el ser amado varias noches de desvelo he pasado porque es triste perder el ser amado señor yo que pregué Tus nobles pensamientos Ayer he perdido a él Al burlar Mis nobles mandamientos Señor me enamoré Sin consultar contigo Y fui a traicionar A mi mejor amigo Señor aquí ante tu altar Estoy arrepentido Ayúdame mi Dios A olvidar lo vivido Ayúdame a olvidar Lo que eres prometido Y átame a tu ley Por querer lo prohibido Ayúdame Señor O quítame la vida Si soy un pecado Con la fe perdida Ayúdame Señor Y haz que yo la olvide Imploro de tu amor El perdón Cuando naceré libre Ayúdame Señor Oh quítame la vida Oh quítame la vida Si soy un pecado Con la fe perdida Ayúdame Señor Y haz que yo la olvide Y haz que yo la olvide Imploro de tu amor El perdón El perdón A ser libre El perdón El perdón Hoy te busqué, no estabas, y ayer nomás cantabas, y ayer nomás reías, pletórical de amor. Hoy te busqué en mis sueños, y aún de ellos huías, no sabes que tu ausencia me mata de dolor, no sabes que tu ausencia me mata de dolor. Hoy te busqué en mi angustia, sin encontrar respuesta, sin escuchar más eco, querido liente voz, señor, señor, deténme, en mitad de la cuesta, que con la cruz que llevo, también puedo ser Dios. Que con la cruz que llevo, también puedo ser Dios. Hoy te busqué en mi angustia, sin encontrar respuesta, sin escuchar más eco, querido liente voz, señor, señor, deténme, en mitad de la cuesta, que con la cruz que llevo, también puedo ser Dios. Que con la cruz que llevo, también puedo ser Dios. Olvida la corazón, no seas cobarde, no llores por esa ingrata que te dejó, Olvida la corazón, no seas cobarde, a este hombre que la quiso, con toda el alma y sin condición. Olvida la corazón, no seas cobarde, a este hombre que la quiso, con toda el alma y sin condición. Tú sabes cuánto la quise en este mundo, pero ella nunca su amor correspondió. Olvida la corazón, no seas cobarde, no llores por la ingrata que no sintió por ti compasión. Olvida la corazón, no seas cobarde, Olvida la corazón, no llores por la ingrata que no sintió por ti compasión. Olvida la corazón, no seas cobarde, Tú sabes cuánto la quise en este mundo, Pero ella nunca su amor correspondió. Tú sabes cuánto la quise en este mundo, Olvida la corazón, no seas cobarde, Olvida la corazón, no seas cobarde, No llores por la ingrata que no sintió por ti compasión. Olvida la corazón, no seas cobarde, Olvida la corazón, no seas cobarde, No llores por la ingrata que no sintió por ti compasión. Olvida la corazón, no seas cobarde, Mira, no te vayas, quédate un ratito, Quédate un momento, Nunca tú no te me vas. Pase lo que pase, digan lo que digan, Tú me perteneces, esa es la verdad. Quédate en mis brazos, quédate un momento, Deja que te mime, déjate besar. Quédate mi vida, quédate un ratito, Quédate un minuto, diez minutos más. Quédate un minuto, Quédate un minuto, diez minutos más. 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 En una barra de un barrio conocido Sentado en una esquina Yo te conocí Compré tu cuerpo Compré sus besos Por unas cuantas monedas que te di Después por un amigo me enteré Que andabas indagando por mi vida Implorando sin pudor mujer perdida El momento de amor que te compré Quiero recordar lo que pasó Tienes poca alma para ver La razón que en mi vida tengo yo No me quites del derecho de vivir Olvídate de mi mujer perdida Y deje ese camino que es el vicio Y ojalá que cambies en tu vida Y no sigas rodando al precipicio Olvídate de mi mujer perdida Y deje ese camino que es el vicio Que solo significa sin mi vida La mujer que aquella noche conocí No quiero recordar lo que pasó Tú tienes poca alma para ver Tú tienes poca alma para ver Y no sigas rodando al precipicio Olvídate de mi mujer perdida Y deje ese camino que es el vicio Que solo significas en mi vida Olvídate de mi mujer perdida Olvídate de mi mujer perdida Y deje ese camino que es el vicio Que solo significas en mi vida La mujer que aquella noche conocí Olvídate de mi mujer perdida Olvídate de mi mujer perdida Yo sé que amar es lo más bello Divina sensación que sublimiza Haciéndome sentir cerca del cielo Vaya a pesar de saber que tiraniza Yo sé que cuando el amor llega La paz del corazón termina Y sé que aunque todo, todo se entrega Ay, ya hay algo que siempre nos lastima Lo sé, lo sé, lo sé Y sin embargo te amo Y sufro al saber que te quiero Ya ves que nada, nada te reclamo Me das la vida sin saber que muero Ya ves que nada, nada te reclamo Me das la vida sin saber que muero Lo sé, lo sé, lo sé Y me das la vida sin saber que muero Ya ves que nada, nada te reclamo Me das la vida sin saber que muero Ya ves que nada, nada te reclamo Me das la vida sin saber que muero Antes que te vayas déjame decirte por última vez Que de mí no esperes que vaya a buscarte porque no lo haré Antes que te vayas primero medita lo que vas a hacer Si vas a dejarme será la primera y última vez Conmigo no habrá reconciliación, otra oportunidad Vuelvo te repito, te hablo clarito, no sé perdonar Antes que te vayas primero medita lo que vas a hacer Si vas a dejarme será la primera y última vez Antes que te vayas primero medita lo que vas a hacer Si vas a dejarme será la primera y última vez Música Conmigo no habrá reconciliación, otra oportunidad Vuelvo te repito, te hablo clarito, no sé perdonar Antes que te vayas primero medita lo que vas a hacer Si vas a dejarme será la primera y última vez Antes que te vayas primero medita lo que vas a hacer Si vas a dejarme será la primera y última vez No me causa pena lo que ya he perdido Si no lo que pienso que voy a perder Un amor que tuve se trocó al olvido Y hoy es este olvido todo mi querer El rosal de amores se quedó florido De espinas o dulces espinas en flor Conservaré siempre su primer olvido Como he conservado su primer amor Y será mi vida por siempre florida De rosas y espinas que no causan mal Bendita tristeza que iguala mi vida A la encantadora vida de rosas Y será mi vida por siempre florida Y será mi vida por siempre florida De rosas y espinas que no causan mal Bendita tristeza que iguala mi vida A la encantadora vida de rosas Si dices que me dejas solo es tu decisión Desde un principio yo supe de tu interés Como la que más te quiso que lo lleves en mente No hagas mal a nadie El bien te haga a ti Si algún día amor El mal que llevas ya se acaba Recuerda a ti Recuerda que a ti Que la mujer que mucho Te supo querer Te supo adorar Te supo querer Te supo adorar Si dices que me dejas solo es tu decisión Desde un principio yo supe de tu interés Como la que más Como la que más te quiso que lo lleves en mente No hagas mal a nadie Si el bien te haga a ti El bien te haga a ti Si algún día amor El mal que llevas ya se acaba Recuerda que a ti Que la mujer que mucho Te supo querer Te supo adorar Te supo querer Te supo adorar Si algún día amor Si algún día amor El mal que llevas ya se acaba Recuerda que a ti Que la mujer que mucho Te supo querer Te supo adorar Te supo adorar Te supo adorar Te supo adorar Si algún día amor El mal que llevas ya se acaba Recuerda que a ti Que la mujer que mucho Te supo querer Te supo adorar Te supo querer Te supo adorar 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 Mi fiel adorada, tu recuerdo llevo dentro de mi pecho Tú me has olvidado Si vieras cuánto sufro desde que te fuiste Mi fiel adorada, tu recuerdo llevo dentro de mi pecho Tú me has olvidado Tú no más tienes la culpa para que hoy sea más que un perdido Sabiendo que te amaba a ti toda la vida Triste me has dejado Tú no más tienes la culpa para que hoy sea más que un perdido Sabiendo que te amaba a ti toda la vida Triste me has dejado Y ahora que comprendo que ya no me quieres Que me has olvidado Por eso locamente seguiré viviendo esta vida perdida Y quizás más tarde llegue a tus oídos La triste noticia del que te ha querido Muero de angustia Solo por tu culpa Y quizás más tarde llegue a tus oídos La triste noticia del que te ha querido Muero de angustia Solo por tu culpa Y ahora que comprendo que ya no me quieres Que me has olvidado Por eso locamente seguiré viviendo esta vida perdida Y quizás más tarde llegue a tus oídos La triste noticia del que te ha querido Muero de angustia Solo por tu culpa Y quizás más tarde llegue a tus oídos La triste noticia del que te ha querido Muero de angustia Solo por tu culpa Solo por tu culpa Que me has olvidado Su soul Y quizás más tarde llegue a tus oídos Gracias por ver el video. 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 Con los brazos abiertos con todo el alma te esperaré. Con los brazos abiertos con todo el alma te esperaré. ¡Suscríbete! 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 Señor, yo que prediqué tus nobles pensamientos, ayer he perdido la fe al burlar, tus nobles mandamientos. Juntos, Señor, me enamoré sin consultar contigo, y fui a traicionar a mi mejor amigo. Señor, aquí ante tu altar estoy arrepentido, ayúdame mi Dios a olvidar lo vivido. Señor, ayúdame a olvidar lo que eres prometido, y átame a tu ley, porque eres lo prohibido. Señor, ayúdame, Señor, o quítame la vida, si soy un pecado, con la fe perdida, ayúdame, Señor. Y haz que yo la olvide, imploro de tu amor, el perdón a ser libre. Ayúdame, Señor, o quítame la vida, si soy un pecado, con la fe perdida, ayúdame, Señor. Y haz que yo la olvide, imploro de tu amor, el perdón a ser libre. Y haz que yo la olvide, imploro de tu amor, el perdón a ser libre. Y haz que yo la olvide, imploro de tu amor, el perdón a ser libre. Y haz que yo la olvide, imploro de tu amor, el perdón a ser libre. Y haz que yo la olvide, imploro de tu amor, el perdón a ser libre. Y haz que yo la olvide, imploro de tu amor, el perdón a ser libre. Audiojungle. Audiojungle. Audiojungle.